Bienvenidos a PIXLR, que nos proporciona esta hermosa página web. Si ustedes no tienen Photoshop en su computador y quieren editar una imagen, esta página nos da la posibilidad de hacerlo totalmente gratuito y lo mejor de todo, 100% online. Vamos a editar entonces una imagen para que ustedes vean lo fácil que es editar. Vamos a poner Launch Web App y una vez que haya cargado, vamos a poner crear una nueva imagen. Aquí ustedes pueden ver tanto el ancho como la altura de su documento. O también tienen algunos elementos preestablecidos. Vamos a elegir el de 1080 x 720 y vamos a hacer la imagen transparente. Para los que hayan trabajado con Photoshop quizás se les hace bastante similar. Acá tenemos el tema de las capas, tenemos la historia que para poder retroceder si es que nos mandamos alguna embarrada. Y este navegador, bueno, quizás después vamos a ver para qué funcione. Podemos poner Archivo y Abrir Imagen. Acá yo tengo algunas imágenes y voy a poner, por ejemplo, para que vean lo poderoso de este programa, a esta mujercita. Vamos a ver cómo podemos eliminarle el fondo. Para eso vamos a tomar esta varita. Podemos en Tolerancia, voy a poner 15 y voy a seleccionar la imagen que está en blanco. Automáticamente la varita me va a seleccionar esta parte de la imagen, pero antes, se me había olvidado, tenemos que desbloquear esta capa. Una vez que esté seleccionada vamos a poner Suprimir y automáticamente eso va a desaparecer. Lo mismo vamos a hacer al otro lado y le vamos a poner Suprimir. Así ya tenemos una imagen sin fondo. Recuerden que tener una imagen con alto contraste porque o si no se les va a hacer un poco más complicado. Para arrastrar esta capa a nuestro proyecto, aquí tenemos Sin Título y esta es la que abrimos la imagen, vamos a arrastrarlo a Sin Título. Así de simple ya se van creando estas capas. Esto ya no lo necesitamos, lo vamos a cerrar. Y para modificar, por ejemplo, el tamaño de esta imagen nos vamos a editar y vamos a poner Transformación Libre. Acá tomamos y podemos transformar, como bien dice la palabra, libremente nuestra imagen. La vamos a colocar, a ver, un poquito más grande. Una vez que tengan su imagen localizada vamos a ir a Archivo y vamos a abrir otra imagen que en este caso lo vamos a ocupar de fondo. Una vez que haya abierto su imagen también vamos a arrastrar esta imagen al fondo. Vamos a cerrar la que abrimos y tenemos nuestro proyecto. Pero, mira, me van a decir, ¿y dónde quedó la mujer? Como se han trabajado con Photoshop o no lo han trabajado, esta capa quedó encima de esta, por lo tanto no se visualiza. Para poder visualizar o ordenar las capas vamos a tomarla y la vamos a arrastrar hacia abajo. Así la imagen de la mujer va a aparecer y el fondo va a quedar como fondo. Bueno, vamos a poner Editar Transformación Libre porque esta imagen también es más grande de lo que necesitamos. Y lo vamos a localizar por ahí. Enter para una vez que ya tengan la imagen seleccionada. Vamos a ver cómo agregar una letra. Aquí tenemos una A. Vamos a seleccionar en cualquier parte del documento y vamos a colocar. Acá ustedes pueden ver el tamaño, pueden agrandarlo al máximo, 130. Podemos ver el tipo de letra, el que ustedes prefieran. Mira ahí, quedó como con un bigotito. Bueno, vamos a ver alguna letra que sea bastante bonita. Bueno, me gustó esa. Y en normal podemos ver que sea negrita. Podemos arrastrar simplemente estos elementos fácilmente. Y el color, hacemos un clic en el color negro y aquí nos aparece esta tablita mágica. También tenemos en RFG, en web y en imágenes que son como preestablecido. Pero esta es la que más vamos a utilizar. La parte del centro nos permite ir desde el negro al blanco, al color y de nuevo al negro. Y las diferentes tonalidades. Yo me voy a acercar al extremo y esta parte del círculo nos permite ir... Ah, perdón, apreté el clic derecho. Nos permite ir navegando con los diferentes colores que nos proporcionan. Voy a seleccionar un color. Voy a poner OK y OK. Y ya tenemos nuestra letra. Si quisiéramos agregarle una sombra, nos vamos a la capa seleccionada, hacemos clic derecho y nos vamos a estilo de capa. Acá tenemos diferentes opciones. Podemos ponerle sombra paralela, podemos ponerle una sombra exterior y varias otras actividades. Para eso nos vamos a sombra paralela y ustedes también pueden cambiar el color. Que genial, ¿no? Acá ustedes pueden ver la opacidad. También podemos ver la distancia, que se aleje, que no se aleje. Vamos a dejarla por aquí y pueden ver el tamaño. Vamos a dejarlo ahí porque se ve bastante bien y también pueden ver el color y cambiarlo a su gusto. Una vez que ya tengan su color de fondo, nosotros también podemos ponerle degradado. ¿Qué es el degradado? Es esta cosita de acá. Pero como esto es una letra, primero tenemos que ir a imagen. Vamos a poner, perdón, en capa y vamos a rasterizar esta capa. Una vez que la hayamos rasterizado, vamos a ir a editar y vamos a ir a transformación libre. Así nosotros podemos agrandar esta letra mayor al tamaño que nos daban. ¿Se recuerdan que habíamos puesto, creo que 130 era el máximo? Bueno, aquí ya podemos ponerlo un poco más grande. Enter para ver cuando ya lo tengan listo. Y ahora para poner el degradado, que era lo que le había dicho, vamos a poner seleccionar pixel. Ahí nos va a seleccionar los píxeles y nosotros vamos a ocupar el degradado. Vamos a hacer un clic y ustedes aquí tienen diferentes opciones de degradado y pueden ocupar el que estimen conveniente. Vamos a ver este mismo, pero para poder cambiar el color, por ejemplo acá está el negro, nos cambia el color acá. Entonces hacemos un clic y ya podemos cambiarle el color, ese color negro que no nos gusta. Vamos a ver qué color se ve más atractivo, vamos a poner ese y en blanco, sí, en blanco. También lo pueden cambiar, clic, seleccionamos y así de sencillo ustedes lo cambian. Para poder aplicar este degradado, podemos aplicarlo de izquierda a derecha, hacemos un clic y nos aparece esta rayita. Y así de simple se va a agregar. Control Z si es que no les gusta, también puede ser de abajo hacia arriba o de derecha a izquierda. Tras más chiquitito lo hagan, más pequeño se va a hacer. ¿Ven? Así de sencillo es aplicar degradado en una letra con este programa. Una vez que ya tengan su degradado listo, vamos a ocupar esta herramienta para despixelar o como se llame lo que ya habíamos hecho. Vamos a agregar otro texto y le vamos a cambiar el color. En este caso le voy a colocar un color blanco, voy a colocar OK. De nuevo vamos a ir a estilos de capas y le voy a colocar una sombra paralela. Vamos a ver, aquí está demasiado grande, voy a ajustar un poquito la distancia y le voy a poner OK. Ustedes pueden ir haciendo sus propias imágenes. También este programa, si seleccionamos la capa de la niña, podemos cambiarle los colores o ajustar un poquito. Se ve muy paliducha, así que vamos a ir a ajustes y vamos a poner curvas. Con curvas nosotros podemos modificar los colores y vamos a ver ahí, tan 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 tan, oh oh, demasiado. Ahí. Podemos ajustarlo para que el brillo, la intensidad, bueno y ustedes saben todas esas cosas que se pueden hacer con Photoshop. ¿Les gustó este programa? Es bastante sencillo, es bastante intuitivo. Lo que tienen que saber es, acá están las capas, tenemos la historia y también tenemos un modo, vamos a ver aquí, modo pantalla completa. Entonces ahí no nos sale esa publicidad molestosa y podemos trabajar de mejor manera. También podemos hacer fotografías de tamaños específicos que es lo que nos pide especialmente algunas plantillas de páginas web. Si te ha gustado este video, por favor dale me gusta y suscríbete para así estar al tanto de otros videos tutoriales que subo frecuentemente. Nos vemos.